¡Hola araña! ¡Araña! ¡Araña! ¡Sí! ¡Hola! Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y en esta ocasión les voy a presentar una pequeña recombinación de lo que fue el Festival de Luces Quito 2018. Este año fue la tercera edición. Ya sé que el video llega un poquitito tarde, pero mejor tarde que nunca. Los eventos anteriores tuvieron muchísima acogida. Este año también estuvo a full. En serio, a full. El punto es que en este video quiero mostrarles una recopilación de todo lo que se pudo ver en este evento. Para que ustedes lo vean en sus casas. Porque lo más probable es que el siguiente año este evento se vuelva a repetir. Pero no se preocupen, todos los años hay atracciones diferentes. Hay iluminaciones a lo largo de todo el centro histórico de Quito. Pero todas las atracciones lumínicas no son iguales todos los años. Así es que, si no fueron este año, pues vayan en el siguiente y va a estar súper, súper genial. Además, es importante recalcarles que el mes de agosto, todos los años, se celebran algunas cosas. Por ejemplo, agosto es el mes de las artes. Se celebra el primer grito de independencia. Ah, también tengo que avisarles que a partir de hoy van a tener video de este canal. De este, este canal. Vamos a tener videos un poco más frecuentes. Entonces, yo sé que les he tenido un poquito olvidados. Pero todo ha sido por una razón. Y es que estaba pasando por un momento de mucha tensión en mi vida. Pero bueno, ya estamos mejor, ya estamos tranquilos. Sin más preámbulos, vamos a ver estas hermosas imágenes de este evento que estuvo súper genial. No sin antes recordarles que pueden suscribirse, activar la campanita y darle like a este video si les gustó. Eso es todo. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.